Aquí estamos listos, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Viernes, viernes también de información y viernes de saludar, Alberto Toro. Hola María Luisa, ¿qué tal? Buenas noches para ti, buenas noches para todos nuestros televidentes. Un viernes bastante noticioso, así que vamos de inmediato con los titulares. Tribunal argumenta fallas en la investigación y declara inocente al exdiputado Julio Juárez del asesinato de dos periodistas, familia consternada por la resolución. Gobierno transforma el acuerdo de ayer y elimina la obligatoriedad de distanciamiento y mascarilla en semáforo amarillo y naranja. Solo será requerida en lugares en rojo. Municipalidad instala 14 bocinas que funcionan 24 horas al día para monitorear y sancionar a los vecinos que tiran basura. La medida ayudaría a eliminar basureros clandestinos. La mitad de los guatemaltecos que juegan en su teléfono móvil pagan una cuota para tener más opciones de seguir entreteniéndose. Presidencia se involucra en la disputa por el plan de ordenamiento territorial en Quetzaltenango. Llamate y citó a las partes el lunes en la capital. ¿Por qué Nayib Bukele ha guardado silencio luego de la caída del bitcóin? El experimento financiero del vecino país tiene en vilo a miles de salvadoreños. Termina la semana con los zopilotes sobrevolando la política nacional, como todos los viernes en Las Inolvidables. El experimento financiero del vecino país tiene en vilo a miles de salvadoreños. Por el asesinato del periodista Danilo López, que ocurrió en el año 2015. Para los jueces de la FECI, del Ministerio Público, hizo una mala investigación y basó su acusación en el contexto político, razones por las que libró al congresista de la prisión. No podemos los jueces inventarnos, enlucubrar, imaginar, hacer una película. No somos guionistas de cine ni de televisión para introducir datos que no nos dio el Ministerio Público. Por eso esa entidad tiene todo, toda su disposición para poder acreditar lo que se afirma. Pero acá se dio una situación de inconsistencia, de incongruencia. Así definió en su argumentación el Tribunal de Mayor Riesgo B, la investigación que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público sobre el crimen del periodista Danilo López, asesinado en el Parque Central de Mazatenango, Xuchitepeque, el 10 de marzo de 2015. El autor intelectual se desconoce, según el tribunal. La FECI no dejó claro quién pagó por el crimen y no pudo documentar la participación del exdiputado Julio Juárez en el hecho, por lo que dictó su absolución. Acá no se presentó un dato, ni siquiera se individualiza ni se describe cuál era el número de placa de este pick-up, donde supuestamente llegó el señor Julio Juárez. No sabemos por qué no está... Juárez estuvo cuatro años en prisión preventiva y celebró la resolución. Creo que hoy se está dando el valor probatorio de todo lo que prácticamente presentamos como defensa y las mismas pruebas que el Ministerio Público utilizó para acusarme, hoy sirvieron para darme la libertad. Pueblo de Guatemala, fueron casos montados. El tribunal aclaró que en torno al crimen del periodista había pugnas políticas, pero había otros interesados y no se les investigó. Con imágenes de Roberto López, reportó Edwin Pitán. Bueno, y luego de que el Ministerio Público solicitara el retiro de antejuicio al ministro de Agricultura, José Ángel López, el funcionario apareció junto al presidente Alejandro Giammattei en la inauguración del puesto de control de cuarentena en Tecunumán, San Marcos. Hasta el momento, José Ángel López no se ha pronunciado. El MP quiere investigarlo por la Comisión de los Delitos de Estafa Propia y Lavado de Dinero u otros activos, dentro del caso Aso de Fir. El ministro habría participado en el uso de dinero de una donación de Estados Unidos para comprar acciones de un banco del sistema. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud volvió a modificar las disposiciones por la pandemia. Ahora únicamente obliga a utilizar mascarilla en municipios en rojo, al igual que el distanciamiento social. Nuestro compañero Henry Montenero nos cuenta qué dicen los guatemaltecos de este último cambio. Adelante, Henry. Con las nuevas disposiciones, el uso de la mascarilla, tanto en espacios abiertos como cerrados, es obligatorio únicamente en los municipios en rojo. Mientras que en los sitios en naranja y amarillo, el gobierno cambió la obligación por recomendar su uso, pero no existe ninguna orden para que se empleen espacios cerrados. Mientras tanto, el distanciamiento de 1.5 metros solo es obligatorio en los municipios bajo alerta máxima, pero en los sitios en naranja, el Ministerio solo hace la recomendación de su utilización. Los municipios en amarillo y en verde no tienen una regulación de distanciamiento. Hoy hemos salido a las calles para conversar con los guatemaltecos acerca de si continuarán o no utilizando mascarilla. Esto luego de las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud en cuanto a su uso en espacios abiertos y cerrados, dependiendo también del color del semáforo epidemiológico en el que se encuentra cada municipio. Y vea lo que nos dijeron. Para mí es especial porque, en primer lugar, nos protegemos nosotros y protegemos a nuestra familia. Y nada cuesta ser un obediente por su salaje. Sí, porque yo digo que si muchas la cargan, yo también. Claro, pero no por su salud, protección. Ajá, por la salud y protección. Si digamos que en su caso va a continuar utilizando mascarilla, aunque ya no sea obligatorio. Pues en la casa nadie se pone, ¿verdad? Pero cuando salen a trabajar, sí. Por supuesto que sí, porque es un sentido de responsabilidad de cada quien va. ¿Usted considera que aún no es momento para que se hayan retirado esa obligatoriedad de las mascarillas? La verdad que no, porque como este es un flagelo mundial y si en otros países todavía no lo han prescindido de ello, es porque todavía consideran que no se ha logrado dominar el mal. Yo pienso que la mascarilla es obligatoria porque esa enfermedad no se ha terminado. Más bien viene la que acompaña el Omicron y es una enfermedad que viene a seguir. Este sábado el gobierno publicará el semáforo epidemiológico que regirá los próximos 15 días y sobre el cual estarán vigentes las nuevas medidas. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno y continuamos con más información porque después de que el gobierno modificara los protocolos sanitarios, el Consejo Municipal de Huehuetenango de forma unánime autorizó diversas actividades para celebrar las fiestas julias del 13 al 17 de julio próximo. Según el alcalde Gustavo Cano, la decisión busca recuperar un espacio familiar que contribuye a incentivar la economía local que no han podido ejercer su actividad debido a la pandemia. Docentes consultados se tienen incertidumbre sobre qué pasará con los desfiles pues hay temor que eso pueda generar aglomeraciones. Electrooral y sus deliciosos sabores presentó. Y más noticias, un enfrentamiento entre pandillas se registró en la 12 avenida y 19 calle Colonia Paraíso 1, zona 18 Capitalina. La Policía Nacional Civil informó que en el lugar del suceso se reportaron dos hombres que fueron asesinados, presuntamente integrantes de la Mara 18. Agregaron que se le dio persecución al sicario que piensa la autoridad pertenece a la Mara Salvatrucha. Bueno, y un helicóptero donde presuntamente se transportaban trabajadores del gobierno se desplomó luego de intentar despegar dentro de un complejo deportivo ubicado en Mazatenango. Según se reportó, los tripulantes resultaron ilesos. Las personas que se encontraban en el lugar intentaron ingresar para documentar lo sucedido. Sin embargo, se les impidió el acceso. Y este viernes se reactivó el conflicto entre pobladores de Ixiguán y Tajumulco, en San Marcos, donde ocurrió una balacera. A consecuencia de ello, se habla preliminarmente de tres civiles que podrían haber fallecido y un agente de la Policía Nacional Civil que resultó herido. Rubén Telles, portavoz del Ejército, informó que un grupo de soldados y agentes de la PNC se encontraban realizando tareas de seguridad cuando se vieron involucrados en este intercambio de disparos y añadió que aumentarán el personal militar en el lugar del conflicto. Un grupo de soldados y policía nacional civil que se encontraban ocupando una de las elevaciones de la región en tareas de seguridad, pues se vieron involucrados o quedaron atrapados en medio de este intercambio de disparos y posteriormente un grupo de comunitarios se presentaron con ellos para exigirles su salida del lugar. Esa es la situación hasta el momento. La actitud que se está tomando por parte de las fuerzas de seguridad es de evitar confrontación con los pobladores sabiendo que siempre hay personas civiles inocentes que se quedan o que se ven involucradas en estas acciones vandálicas que únicamente ponen en riesgo la vida de las personas en el lugar. Ya no solo son cámaras de vigilancia, la municipalidad amplía un sistema con el que puede hablar con los vecinos en las calles y advertir sus acciones, más cuando regresemos del corte. Y tenemos más noticias. Hace cerca de un año la municipalidad de Guatemala comenzó con un plan piloto de bocinas inteligentes para advertir a las personas que son sorprendidas tirando basura en la vía pública. Así es. Hoy el proyecto se ha replicado en 14 puntos de la capital y piensan ampliarlo a otras zonas. Henry Montenero visitó el centro de comando de esta iniciativa y este es su reporte. Este es el centro de monitoreo de la municipalidad de Guatemala en donde las 24 horas del día se vigilan 14 puntos de la ciudad para evitar que personas lancen basura en espacios públicos. Si una persona llega a hacerlo, se la advierte mediante una bocina inteligente. A la señora de blusa rosada se le informa que está prohibido tirar basura en el lugar. Se le agradece que recoja su basura y nos retiremos del punto. Se le informa que está siendo monitoreada. El proyecto consiste en un sistema de bocinas inteligentes que se instalaron en varios puntos de las zonas 1, 3, 6, 7, 11, 18 y 19 de la capital. Al momento de que una persona trata de arrojar basura en alguna zona vigilada, por medio de la bocina se le pide que la recoja ya que podría ser multada. Las placas de su vehículo fueron documentadas. Le recomienda por favor retirar su basura. Muchas gracias caballero por su comprensión y que tenga un feliz día. A la fecha ya se han aplicado más de mil multas según los datos de la Municipalidad de Guatemala. El plan piloto se inició en junio del año pasado con una bocina en el perímetro del Mercado La Palmita en la zona 5 y debido a los resultados positivos se replicó en 14 puntos y la intención es instalar otras 10 bocinas en distintos sitios ya que según los datos en la capital hay más de un centenar de espacios en donde las personas arrojan sus desechos. Tenemos ya identificado más de 150 basureros urbanos donde por fases vamos a ir priorizando, donde se necesite más intervenir el área. Según la comuna la madrugada es el horario preferido por las personas para tratar de arrojar basura en la vía pública, sin embargo la vigilancia de las cámaras es de 24 horas. Donde más hemos identificado la problemática es en las horas de la madrugada. Como ya vieron que desde el centro de monitoreo les hablamos en todo el día, ellos piensan que el monitoreo se acaba a ciertas horas, pero el monitoreo es de 24 horas donde ellos salen en la madrugada a tirar su basura. Al joven de playera negra, por favor, retornemos por su basura, se le agradece. Con imágenes de Elmer Vargas informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Miren, a la siguiente cápsula de salud le compartimos lo que las mujeres debemos saber sobre el riesgo de osteoporosis. El segmento de salud es presentado gracias a mencetamol bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Muy buenas noches, así es. Los huesos rotos no solo son dolorosos, sino que también en adultos mayores de 50 años y más comúnmente en mujeres, pueden ser un signo de una enfermedad grave. La osteoporosis es el debilitamiento de los huesos causado cuando la pérdida ósea del cuerpo supera la producción. Es una enfermedad silenciosa, entonces no sabe que la tiene hasta que se rompe algo o empieza a gritar de dolor. La doctora Abad dice que las pruebas de detección de osteoporosis deben comenzar entre los 50 y los 55 años. Por otro lado, el desarrollo de huesos saludables debe comenzar temprano en la vida e incluir ejercicio de rutina y una dieta rica en proteínas y calcio. Cualquier persona mayor de 50 años, a menos que le hayan dicho que no tome calcio, necesita alrededor de 1000 a 1200 miligramos de calcio por día a través de una dieta y un suplemento combinados, dice la doctora Abad. Cuando se trata de tratar la osteoporosis, lo primero que hacen los profesionales de la salud es evaluar el riesgo de fracturarse un hueso. Esa evaluación determina qué tipo de medicamento recomendaría, dice la doctora. Cordesía de la red informativa de Mayo Clinic. Así que ya lo sabe, la detección y el tratamiento temprano pueden ayudar a las personas con pérdida ósea a mantener un estilo de vida activo. Con esta información regreso con ustedes. Feliz noche. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Porque yo a veces siento que él me va a amar y me va a decir, mamita, ahorita llego. Guardo las esperanzas de que podría encontrarlo con vida, a como también 50% que quiero encontrar su cuerpo porque tampoco se merece que me lo hayan dejado como tirado. Cuando regresemos del corte, actualizamos sobre las acciones que toman los familiares de los dos payasos desaparecidos en Amatitlán. Ya regresamos. Continuamos con más información. Varios payasos realizaron una caminata desde la Catedral Metropolitana hasta el Ministerio Público para exigir a las autoridades que den con el paradero de Nelson Villator y Jocelyn Chacón, quienes desaparecieron el pasado 9 de mayo por la noche. Fernando Cabrera se encuentra en el Ministerio Público para darnos más detalles. Adelante, Fernando, te escuchamos. Buenas noches María Luisa, igualmente Alberto, pues justamente aquí nos encontramos en el Ministerio Público donde desde el Parque Central hasta el Ministerio Público hubo una pequeña caravana por parte de algunos payasitos que están en favor de apoyo a Charquito y Chispita que desaparecieron justamente el pasado 9 de mayo. Atrás mía se encuentra la mamá de uno de ellos, justamente para practicar con nosotros y hablar respecto de lo que está sucediendo. Doña Victoria, buenas noches. Hasta el momento, usted, ¿qué sabe de todo esto? ¿Qué le han dicho las autoridades? Pues no sabemos nada. Las autoridades están investigando, están trabajando bien duro, porque yo me doy cuenta de eso. Les agradezco. La licenciada que me han puesto para mi caso es bien pilas, es bien trabajadora y bien estricta. Ella quiere las cosas rápido y concretas, pero todo va a su tiempo. Yo sé que ellos van, ellos van a investigar bien y van a saber el paradero de mi hija y de mi yerno, que no es mi yerno, es mi hijo, porque yo lo adoro como mi hijo. Él es bien especial conmigo y pues hasta el momento no sabemos nada, no hemos tenido ninguna noticia, pero yo siento en mi corazón que eso ya, ya va a suceder. Con la ayuda de todos ustedes, de todos los medios, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga cada uno por nombre, todo el trabajo y todo su tiempo. Yo sé que todo lo que ustedes están haciendo va a tener una recompensa. Y yo sé que Dios, tenemos el respaldo de Dios ante todo. Sabemos que Dios no me ha dejado y no me dejará. Y he visto la mano de Dios y voy a ver la gloria de Dios. Los hijos de ellos dos, ¿qué han mencionado? ¿Qué han platicado con ustedes? Ellos la esperan, todavía la están esperando y tienen el regalo del Día de la Madre y ahí está, ahí está. No quieren que nadie lo toque, ahí está su regalo y ellos saben que ella lo va a llegar a destapar. Estamos esperándola. Yo sé que el día que ella regrese, que ya va a ser muy pronto, vamos a hacer una gran fiesta y vamos a hacer una acción de gracia más que todo con toda la gente que está en cadena de oración. Toda la gente, muchísimas gracias. No dejen de orar, no dejen de orar porque esas oraciones, ese va a ser el poder para que mi hija y mi yerno regresen. Así como escucharon, pues ella es la mamá de Jocelyn, entonces pues justamente uno de ellos me estaba mencionando en su momento de que van a tener diferentes actividades durante las próximas semanas. Por ejemplo, en la concha acústica de la zona 1 van a estar recordando víveres para la familia de ellos. Con esta información y con imágenes de Elmer Vargas, yo regreso a Estudios Central. Les reporto para Noticiar Guatevisión, Fernando Cabrera. Muchísimas gracias, Fernando, por tu reporte. Seguiremos atentos a esta información. Pasamos a otro tema. Ante la incapacidad de la Municipalidad de Quetzaltenango para acordar con los vecinos del Valle de Palajunoc, el próximo lunes el presidente Alejandro Yamatey recibirá en casa presidencial a los alcaldes indígenas y al jefe Edil de Xela para poner fin a 74 días de conflicto. Los alcaldes indígenas del Valle de Palajunoc, durante una reunión con el presidente Alejandro Yamatey, efectuada en Shecaracó, pidieron su intervención en el problema que desde hace dos meses mantienen enfrentadas a las comunidades rurales con el alcalde de la ciudad por la suspensión del plan de ordenamiento territorial. Nosotros hemos invitado a tanto las autoridades indígenas como al señor alcalde y al consejo municipal a una reunión en casa presidencial a las nueve de la mañana, el próximo lunes. Yo personalmente llamé al señor alcalde y le propuse que tuviéramos la reunión y el señor alcalde accedió. Si no llegan, pues entonces nosotros tomaremos las acciones que como gobierno consideremos oportunas. Los alcaldes indígenas del Valle prohibieron el ingreso de periodistas al cantón Shecaracó, donde se encontraba el presidente, y solo permitieron el ingreso durante cierto tiempo. Al finalizar la reunión con el mandatario, ningún alcalde habló del tema. Ya le dio el presidente la entrevista, entonces. No hay, no hay, no hay. Ellos podrán pasar, ellos podrán hacer lo que quieran. Se informó que desde el pasado 10 de mayo, los vecinos de Palajunov levantaron el bloqueo y que a la fecha no hay restricción para los caminos recolectores de basura y el transporte de carga. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Un nuevo trabajo. Donde quieres estar. Te coloco. Ingresa, regístrate y aplica. Bueno, y vamos a hablar de tecnología, porque Elon Musk sembró dudas sobre su deseo de comprar Twitter al anunciar que suspendía provisionalmente su adquisición a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de alta disponibilidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presenta. Elon Musk sembró dudas sobre su deseo de comprar Twitter. El viernes anunció que suspendía provisionalmente su adquisición a la espera de detalles sobre la proporción de cuentas falsas en la plataforma. Pero luego afirmó que seguía comprometido con completar la operación. Tras sus declaraciones, la acción de Twitter se desplumó más de 20% en la apertura de Wall Street. Los analistas creen que los inversores pueden interpretar el tuit como un intento de Musk de retirarse del acuerdo o tratar de forzar un precio más bajo. Musk, el hombre más rico del mundo, ha puesto la erradicación de cuentas falsas y transparencia de los usuarios como cuestiones centrales para realizar la compra, por la que ofreció 44.000 millones de dólares. Las cifras sobre el número de usuarios se consideran vitales para evaluar las futuras fuentes de ingresos. El viernes, Musk publicó un artículo del 2 de mayo, en el que se hace referencia a la última presentación de Twitter ante los recaudadores estadounidenses. En él se detalla que tras una revisión interna, la red social tenía 229 millones de usuarios activos monetizables en el primer trimestre de este año y que solo el 5% se consideraban falsas o spam. Conecta tu empresa con Comnet, el internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. Porque yo a veces siento que él me va a llamar y me va a decir, mamita, ahorita llego. Guardo las esperanzas de que podría encontrarlo con vida, a como también 50% que quiero encontrar su cuerpo, porque tampoco se merece que me lo hayan dejado como tirado. ¿Qué nos dicen los guatemaltecos a través de nuestro sistema de Guate Reporta? Cuando volvemos de la pausa, lo escuchamos. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CPS Corredores de Seguros, la felicita en su día. Presenta. Gracias por escribir a Guate Reporta. Y tenemos esta información de Rosa Pineda. Ella nos escribe de la aldea Sanistán en Jalpatagua, Jutiapa, y nos envió información de la escasez de agua entubada que enfrentan desde hace dos meses. El mensaje dice que la mayoría llena cántaros para enfrentar la falta de agua. La situación causa aglomeración desde las 3 de la mañana en uno de los chorros de los abastes. La afectada pide a la municipalidad local que haga algo para resolver este problema, ya que la mayoría de los pobladores están al día con sus pagos. Ahora les mostraremos las imágenes que nos enviaron de la ciudad capital. Se trata de una denuncia sobre los inconvenientes que causa la falta de parqueo público en un negocio ubicado en la 18 calle 17 avenida de la zona 11. Esto pasa en el carril auxiliar del anillo periférico a la altura de la colonia Mariscal. El mensaje dice que en este lugar acuden muchos clientes en vehículos y bloquean el carril. Nuestro televidente pide a las autoridades que accionen para evitar que ocurra un accidente. Y XFEDI Morales nos da a conocer el programa de ajedrez que se implementa con estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de Santa Ana Huista, Huehuetenango. Veamos. Hola, mi nombre es Angie, curso el grado de tercero básico y en el Instituto Nacional de Educación Básica de Santa Ana Huista hemos implementado el ajedrez que es un juego muy importante para nuestro desarrollo. Feliz día a todas las madres guatemaltecas y del mundo. Se los deseamos con todo nuestro cariño, CFS Corredores de Seguros. CFS Corredores de Seguros presentó Y en otros temas nacionales, en medio de dudas y críticas de planillas opositoras que denuncian un proceso ilegítimo, este sábado el Consejo Superior Universitario de la USAC pretende elegir al nuevo rector elección que se retrasó por acciones de Gález y por la ocupación del lugar en donde se realizaría la elección el mes pasado. Pese a que el Museo de la Universidad de San Carlos continúa tomado y siguen las denuncias de un posible proceso ilegítimo, este sábado el Consejo Superior Universitario buscará a las 10 horas la elección del rector luego del intento fallido del pasado 27 de abril. El Consejo convocó derivado de un amparo que le ordena realizar la elección, pese a que hay siete cuerpos electorales que no han sido acreditados, los cuales representarían votos para los aspirantes Jordán Rodas y Carlos Valladares. La planilla de Rodas presentó una apelación en contra del amparo que otorgó una sala. Mientras tanto, el Consejo Superior Universitario emitió un comunicado en donde señala cuáles fueron las causas por las cuales estos cuerpos electorales no fueron acreditados y entre las que destaca un tema de algunas firmas que faltaron en las actas. Rodas cuestionó la legitimidad del proceso y aseguró que a su criterio se vulnera la autonomía universitaria. Mientras tanto, el aspirante Valladares en conferencia de prensa la noche del jueves también denunció una presunta violación a la autonomía universitaria y rechazó el proceso. En horas de la noche, una sala de lo contencioso admitió para su trámite un amparo presentado por los cuerpos electorales que fueron excluidos y se fijó un plazo de seis horas para que el Consejo Superior Universitario rinda un informe circunstanciado. De momento, sigue en firma la convocatoria para la elección del rector que se realizará en el Parque de la Industria, pese a que la oposición expone que no puede haber cambio de lugar ya que existía una convocatoria previa, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Los videojuegos se están convirtiendo en una gran industria y los guatemaltecos están invirtiendo mucho en ellos. Por eso, al volver discutimos de esto en Hablemos de Dinero. A esta hora de la noche, continuamos y ya recibimos a Paula Ozaeta. Porque es un momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa, Alberto, buenas noches. Les cuento que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, convocó a una coalición de líderes de la Alianza para Centroamérica para analizar el progreso de los compromisos asumidos en respuesta a su llamado para la inversión privada que lanzó en mayo del 2021 para promover la inversión en Guatemala, El Salvador y Honduras y enfrentar así las causas fundamentales de la migración hacia Estados Unidos. Desde su lanzamiento se han movilizado más de 1.200 millones de dólares en la región y se ha prestado servicios directos a casi 2 millones de personas. En 12 meses, estas inversiones se han traducido en acceso a Internet para más de un millón de familias que antes estaban desconectadas. 310 mil personas fueron colocadas en la economía formal con cuentas bancarias y acceso al crédito. Y cambiando de tema, le cuento que la industria de los juegos móviles ha venido en crecimiento y con la llegada de la pandemia, los adultos adoptaron dichos juegos como parte de su día a día. Es por eso que Cisneros Interactive y JustMob, junto con Ontivice, hicieron un estudio para conocer más sobre esta tendencia que llegó para quedarse. No me dejarán mentir, pero con la llegada de la pandemia y el aislamiento, muchos convirtieron los juegos móviles en una de las actividades favoritas de su día. Y aunque ya estamos en la nueva normalidad, la tendencia continúa. El estudio de Cisneros Interactive se hizo en Latinoamérica, en donde el 82% de las personas de entre 18 y 34 años indicaron que juegan varias veces a la semana. De hecho, la mitad de estos lo hace tres veces al día, todos los días en su celular. Estamos hablando de una audiencia que juega todos los días, o sea, es constante, lo hace con mucha intensidad, porque tiene mucha frecuencia, lo hace varias veces al día. Y además de todo, consume muchísimo tiempo dentro del mundo del game. Estamos hablando de que el 32% de todo el muestreo supera la hora diaria. Y si yo lo comparo con el estudio que hicimos en el año 2020, 2021, de otros países, te puedo decir que es muy similar. El mundo del gaming es considerado un mundo de donde el usuario está sociabilizando, no solamente está jugando, sino está sociabilizando. Y además de sociabilizar, es un momento de la negación donde se encuentra feliz o muy feliz, según nuestros resultados. Estamos hablando del 72%, por ciento lo considera, estamos hablando de tres cuartos de las personas considera que está feliz o muy feliz cuando está jugando. Pero además de convertirse en una herramienta para socializar, también se ha convertido en una plataforma de crecimiento económico para las marcas, pues la gente compra dentro del juego, pues ya son personas con poder adquisitivo. Eso pasa cuando una persona decide ver un video publicitario para ganar una vida, o no lo ve y prefiere comprar. El que no lo hace, de esa manera hace lo que llamamos compras in-app, o compras dentro de la aplicación, ya sea para contenido extra, para lo que es mejoras dentro de la aplicación, o bien vidas extra. Estamos hablando de que el 50% decide gastar dinero dentro de las aplicaciones de juego. Más del 60% de los participantes del estudio dijo que seguirá jugando con la misma intensidad cuando todo regrese a la normalidad, y el 61% dice que lo hace para entretenerse o desestresarse. El 67% de los jugadores juega en smartphones, y los que tienen 25 años lo hacen también en tablets. Las luchas recientes de Netflix han aparecido en los titulares durante semanas, y en un esfuerzo por proteger a los suscriptores después de una asombrosa pérdida neta de 200 mil en el primer trimestre del 2022, la mayor caída de la compañía en una década, el gigante de la transmisión está adaptando su estrategia por necesidad. Parte del cambio de Netflix incluye medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas, y ahora la introducción de anuncios en la plataforma, que se lanzará antes de lo previsto. De hecho, se dice que podría ser en los últimos tres meses de este año. También pondrá fin al uso compartido de contraseñas al mismo tiempo. Los planes marcan un cambio de rumbo para la empresa. En marzo, el director financiero de Netflix dijo que era poco probable que la compañía siguiera los pasos de Disney y comenzara a anunciarse, pero ahora todo es distinto. En otro intento por compensar la pérdida de ingresos y suscriptores, el gigante de la transmisión aumentó las tarifas de suscripción en enero, aumentando los planes estándar en Estados Unidos y Canadá, desde 13.99 a 15.49 dólares, y los planes premium de 17.99 a 19.99. A medida que el panorama de la transmisión se llena cada vez más, queda por ver cuánto tendrá que transformar Netflix su modelo original para seguir siendo relevante y competitivo, pues la compañía ha bajado casi un 50% mes tras mes. Con esto me despido, pero el lunes regreso con más consejos. Feliz fin de semana. De la actividad diaria al silencio incómodo. ¿Por qué el popular presidente salvadoreño ha mantenido silencio tras la caída del bitcóin? Hablamos de esto al regresar. Y en temas internacionales, una nueva aparición pública de la reina Isabel este viernes se vio sonriente y relajada asistiendo a una prestigiosa competición en Windsor, donde vive desde el inicio de la pandemia. Las imágenes podrían disipar la preocupación sobre el estado de salud de la monarca de 96 años, pocos días después de que fuera reemplazada por su hijo Carlos, en el tradicional discurso del trono que marca cada año el inicio de una nueva sesión parlamentaria. Continuamos con más. Hay disturbios en el funeral de la periodista palestina estadounidense Shire Nabugale en Jerusalén. La policía israelí intentó dispersar a una multitud que acompañaba al féretro de la reportera. Los incidentes se produjeron al inicio de la caravana que partió de un hospital hacia una iglesia, donde se pronunció una misa en honor de Shire, de fe cristiana. La media luna roja palestina dio cuenta de decenas de heridos durante el funeral. Y de regreso a la región, el presidente de México, Andrés Emanuel López Obrador, informó este viernes que se reunió con los padres de Devani Escobar, la joven de 18 años cuyo cadáver fue hallado el 21 de abril dentro de la cisterna de un motel en las afueras de Monterrey, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con el mandatario mexicano, se comprometió a que su gobierno ayudaría a esclarecer lo sucedido, a que no haya impunidad y que se pueda siempre hacer justicia. Asimismo, Obrador hizo un llamado para que los medios de comunicación continúen resaltando las denuncias de los ciudadanos y la crítica para evitar la impunidad en México. Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha guardado silencio en los últimos días tras la fuerte caída del bitcóin, pese a que la criptomoneda, que fue una de las apuestas de su gobierno para revertir la situación económica del país centroamericano, ha encendido las alertas desde septiembre pasado. El ejecutivo salvadoreño ha comprado 2.301 bitcoins en operaciones que rondaron los 103 millones de dólares. Ahora la criptomoneda, que es recurso legal en la nación, sufrió una caída estrepitosa a nivel global y perdió un 50% con respecto a su valor máximo. Se calcula que esa baja le ha costado alrededor de 36 millones de dólares al gobierno de El Salvador. Entre tanto, Bukele no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema en sus redes sociales. Y ya estamos a las puertas del fin de semana, pero si no mira las inolvidables, los de la lista de sopilotes lo pueden seguir. Quédese con nosotros. Los artistas nacionales nos ofrecen distintas presentaciones para este fin de semana. Así es, así que vamos a conocer la agenda de eventos culturales con Fátima Herrera. ¿Qué tal amigos de Guatevisión? Llegó el fin de semana y es por eso que es momento de compartir con ustedes los eventos a los que podremos asistir en familia. La primera propuesta es un viaje en el tiempo a los 60, 70 y 80 gracias al Grupo Liverpool que se presentará este sábado 14 de mayo a las 19 horas en la calle de las Sirenas. El costo de la entrada para adultos es de 50 quetzales y los niños entran gratis. El restaurante está ubicado en la 5ª avenida 1628 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Puede reservar su mesa por WhatsApp al 5316-2841. El parqueo privado tiene un costo de 15 quetzales. Y no se puede perder de la música de los Beatles a cargo de la banda Tributo Los Bichos que se presentará este sábado 14 de mayo a las 20 horas en la antigua Guatemala en el restaurante Hooks Antigua. El evento contará con souvenirs, sorteos y un muy buen ambiente. La entrada tiene un costo de 145 quetzales e incluye un cóctel de bienvenida. Si desea asistir, la dirección es 7 calle Poniente, casa número 15, restaurante Hooks Antigua Guatemala. Y el cantante guatemalteco Napoleón Robleto y su banda se presentarán este 14 de mayo a las 19 horas en el restaurante Roca Madur, ubicado en 4 grados norte de la ciudad de Guatemala. La mesa para cuatro personas tiene un costo de 400 quetzales e incluye un cubetazo de cervezas. Si desea reservar, comuníquese por WhatsApp al 4018-4643. El ballet moderno y folclórico de Guatemala nos invitan a su puesta en escena Peter Pan este domingo 15 de mayo a las 11 horas en la Gran Sala de Praín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel de Asturias. El precio de la entrada es de 50 quetzales y ofrecerán más presentaciones el 22 y 29 de mayo y el 5 de junio. Puede realizar sus reservaciones al 22-51-96-64. Relájese y salga de la rutina con las propuestas que nos ofrecen los artistas nacionales y recuerde permanecer con nosotros en la emisión dominical. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Muchísimas gracias, Fátima, por estas recomendaciones. Ya saben, ya tienen que hacer este fin de semana. Bueno, y así nos despedimos de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo decía Fátima Herrera, el domingo también hay noticias. Nosotros regresamos el lunes. Pero ahora queremos terminar la semana. Esta semana que fue de celebración de las madrecitas. Y por supuesto, también hubo mucho más que comentar. Y ahora lo vamos a hacer a la manera de las inolvidables. Tópez, esos incómodos animales que andan viendo qué basura se hartan. Son los nobles protagonistas de las inolvidables de esta semana. Vuelan para ver quién es el próximo de los enemigos al que le van a caer. Por ejemplo, allá donde está el honorable juzgador. Ah, ya lo amenazaron que él sigue en todo esto. Pues sí, si les dolió que el general y la R estuvieran en el bote, pues también va por él. Tenga cuidado usted también, señor juez. De no resolverle conforme él diga. Porque se puede inventar también algo en contra suya. Mire, a mí no me meta en problemas, licenciado, disculpe. No me utilice a mí como ejemplo. Pero antes, llama poderosamente la atención cómo puso en orden a una de las periodistas de aquellos. Disculpe, señora, si me hace favor, si va a estar aquí, hace silencio. Porque aquí está en una sala de audiencias. Vaya, entonces, si está aquí, me hace favor de guardar silencio, por favor. Yo no sé, me da la impresión que como que entra, como que está en su casa. Si no tiene conocimiento usted, ese espacio donde está es el espacio de los periodistas. A ninguno, y con el respeto que me merece, a ninguno se le permite que pase allá. Eso es para evitar que vayan a haber en determinado momento confrontaciones. ¿Por qué los nenes se tomaron fotos para una revista fina de allá del norte? Salieron huyendo cuando les salieron las órdenes de captura. Y en otro país los consideran héroes. Cuando la realidad es que podemos demostrar la corrupción de la que ellos eran padres. ¡Ah! Pero acá no hicieron su papeleo. Como se lo dije a un embajador de una potencia, de un imperio, de una visita que me hizo. Le dije, embajador, ustedes no hayan entendido que mientras yo sea presidente de este país, que es así de chiquito comparado con el suyo, aquí se respeta la soberanía del país. Y sobre eso, los gringos la agarran contra su gente. Porque el día de mañana cualquiera, cualquiera de nosotros puede ser acusado por la lengua de alguien y con la lengua de alguien pueden acabar con su vida en la prisión sin pruebas. Por eso nació la lista del sope. Por ponerlo a una lista. Yo también voy a hacer la lista del sopilote. Y vamos a principiar a poner a aquellos enemigos de Guatemala en la lista del sopilote. Tiemblan los de la lista, Ángel. Porque sí, si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos el sopilote vale algo. Este es el baile del negro sopilote, es un paso corto y otro muy largote. Todo el mundo baila con el sopilote, desde el más chiquito hasta el más grandote. No importa, aquí hay quien lo consienta. Pues los alcaldes que son fieles al presidente ya lo condecoraron. No porque va a dedicarles los ahorros del otro año para construirles un edificio. Eso es pura lealtad. Tenemos sal de caja. Habilítenme el sal de caja para que podamos este año levantar el evento y construir el año entrante la sede de la NAM. Pero lealtad al pisto. ¿Y no sería bueno que el gobierno viera si ese dinerito sirve para enfrentar la subida de los precios? Chishpisto. Si aquí a nadie le afecta eso de las gasolinas. ¿Ha afectado el incremento? Te voy a ser sincero. No me ha afectado. ¿Y por qué no le ha afectado? Porque yo le saco provecho a mi trabajo, ¿verdad? Entonces, en el sentido, pues, no me ha afectado. La verdad que no me ha afectado. ¿A usted le ha afectado el alza de la gasolina que ha visto en los últimos días? No, señor, gracias. ¿Cómo me va a costar en la tercera? ¿Perdón? No, no me ha afectado. ¿Perdón? No me ha afectado. ¿No le ha afectado? ¿Y por qué no le ha afectado, madre? Porque en mi caso es muy económico, es Toyota. Con razón, el ministro de Energía y Minas plantea estas soluciones a los precios del petróleo. Esperamos que en algún momento también vaya para abajo y para abajo. ¡Eso! ¡Dinero! Pues si eso fue lo que más corrió en este día de las Madrecitas Santas. Bolsa de alimentos por aquello de que no gane nada. ¿Por qué? Porque sigo teniendo el mismo cariño por el milagro. ¿Qué unos colchoncitos de Neto Brand? Agarra ahí las patas, debo que... Bueno. A ver, denle la vuelta. Adiós. Vamos a tomar una foto, mija. Levanta ahí la... Écoles, ¿eh? Le ponga la de pie. Ahí está. ¿Qué unas tortas por ahí? ¿Qué unos mantelitos por allá? ¿Quién será la afortunada? ¿Qué un carrito seminuevo por acuyá? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Qué, qué? Pues sí, si esta gente ya está gastando en plena campaña, y es con sus impuestos. Eso sí lo pagamos, el helicóptero costó 4,800 que tales. Y la limusina igual, 4,900. De fondos municipales. Es general, digamos. De fondos municipales lo que se utilizó fueron como... Tal vez en la comida y todo, como unos 100,000 que tales. Y el TSE, pues allí bien, gracias. Ojalá la autoridad electoral hiciera algo como esta cámara indiscreta con estos vecinos que querían alimentar a los sopes. Las placas de su vehículo fueron documentadas. Le recomienda, por favor, retirar su basura. Muchas gracias, caballero, por su comprensión y que tenga un feliz día. Buenas noches, estimados vecinos de playera negra y sombrero blanco. Si me informa que está prohibido tirar basura en el culto, se recomienda, por favor, recoger su basura y retirarla del lugar. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Oto Ángel. Juveniles, Juveniles, Juveniles.